Hoy ha venido Cassiopeia, que es una tortuga de 25 años, se ha venido a revisión porque la semana pasada empezó con secreción nasal y se inflamó un ojito y hoy vamos a revisar cómo le ha ido el tratamiento. Vemos que está mucho mejor, le ha disminuido la inflamación y que ya no tiene secreción. Y además ha aumentado el peso. Hola, este es Choco, es un conejito de 7 meses y vamos a castrarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!